Para que ustedes vean lo que ha pasado esta semana, 5 feminicidios, digo 5 porque anoche también hubo una desgracia También otro hombre mató, la 22 tocada, a su pareja, creo que fue en los Alcarrizos también, en el Domingo Oeste Y cuando la Procuraduría da a conocer estos datos de la reducción de los feminicidios, se estapan todos estos casos Y yo dije ahorita, de crear una campaña pro vida Pero no simplemente en esta línea de evitar los feminicidios, si hiciera el hombre que la mujer dominicana no es aquella mujer sumisa, tranquila Que se quedaba en la casa, a lavar la ropa, cocina, no, la mujer dominicana del siglo XXI es emprendedora, trabajadora Se levanta a las 5 de la mañana a cocinarle a su familia para coger un carro a las 6 de la mañana Llegar a las 8 a trabajar y a las 5 salir para su casa Y muchas veces tiene otro negocio después de las 5 de la tarde Y a veces los fines de semana hacen otros quehaceres Esa es la mujer dominicana del siglo XXI, no es la mujer sumisa Porque la mujer dominicana ha avanzado Y miren la política Que cuando vienen las féminas políticas que dicen, no, nuestro espacio No lo estamos ganando, no lo hemos ganado Y del hombre dominicano al parecer, digo, vamos a decirlo todos Porque no lo podemos excluir, vamos a ponernos todos Pues ya se excluyó, él se está excluyendo, vamos a ponernos todos Debemos entender que ya nuestras mujeres no son aquellas sumisas Han avanzado igual que nosotros Entonces, alguien debe empezar una campaña pro vida En todos los niveles Porque somos una sociedad violenta Y todo lo queremos resolver con violencia Si no es así, usted que conduce todas las mañanas Igual que yo Usted se da cuenta como que la gente conduce Nadie se da el paso Usted es saliendo de su casa Y en intersecciones de vehículos Nadie se da el paso porque todo el mundo va rápido Nadie se detiene dos segundos Y le hace seña cruce Porque nos hemos convertido en una sociedad violenta Rápida Recuerdo que por la UAS No sé con quien muchacho andaba yo haciendo reporterismo No sé si era con Luis Miguel o Milquiades Una persona le dio a uno de estos muchachos que llevan cosas rápidas De los globos esto Un globo que tiene un cambumbo atrás Un señor sin querer O sea, muy congestiona de esa avenida Le topó El muchacho se le atravesó en adelante Y sacó una 45 Y la manipuló Y le da al bonete el tipo Un señor adulto Baja y le dice Pero disculpa ¿Qué fue lo que pasó? Que usted me chocó Y le dice No, no Yo lo rocé a usted Pero ya el tipo estaba Agrió con su arma en la mano A marcharle el otro Imagínese usted que del vehículo Otra persona armada Violenta igual que él ¿Qué hace? Le abre a tiro ¿Por qué usted cree que le van a traer a tiro? Pero estamos en un momento violento La gente responde con violencia En todo el sentido de la palabra Entonces hay que una campaña aprobida En la República Dominicana Recordar que estamos en Navidad Y a los hombres Por favor ¿La mujer tiene derecho a terminar una relación? ¿La mujer tiene derecho a dejarlo a usted? ¿O usted Leonardo DiCaprio? ¿O el D. Washington? ¿O Louis Smith? No Si la mujer entiende Que no quiere seguir con usted ¿No lo puede dejar? Aunque tengan hijos Pues ya tiene su derecho Entonces Nuestros hombres están violentos Aunque la Procuraduría Este presentando números Que se han reducido los feminicidios En este último año Y son estadísticas Que usted la ve y dice Bueno Se ven positivas Pero son mujeres Lo ideal es que no suceda ¿Pero qué está haciendo la Procuraduría Para evitar eso? Ha anunciado diferentes programas De las escuelas Por cierto Abro un paréntesis Felicitar a la diputada Ana María Peña Que en Santo Domingo Oeste Implementan un programa De ir a los liceos A los preuniversitarios Cuarto bachiller En este caso sexto de bachiller Donde las promociones Hacen un video de un minuto Es un concurso Donde todas las promociones De las escuelas públicas Junto con los colegios En Santo Domingo Oeste Hacen un video de un minuto Contra la violencia hacia la mujer Y los tres mejores videos Las promociones ganan un premio Le pagan la graduación Una promoción va para un risol Completa Al otro no sé qué es lo que le dan Tres premios Pero está involucrando A la diputada Ana María Peña A los jóvenes En esta lucha contra la violencia Hacia la mujer Y todos los muchachos Participan de la promoción Y eso es muy bueno Felicitar a Ana María Peña Con una iniciativa De una manera Involucrar a los estudiantes Concienciándolo poco a poco De que no se debe agredir a la mujer Y cierro ese paréntesis Quería resaltar esa parte Porque es positiva O sea la Procuraduría Junto con Salud Pública Que se une en una campaña Contra esto Porque cada cierto tiempo Se destapan Mucho menos previo a la Navidad Que muchos niños Están sin madre Y sin padre Porque dos familias Se destruyen Por un momento de ira Por no pensar y analizar Sobre el caso de la Procuraduría Y la fiscal de San Pedro de Macorís Uno se preocupa Porque uno dice ¿Cómo es posible Que una fiscal Reciba dinero Para soltar a una persona Que quiere Primero con intento de asesinato? Los dos feminicidios Que pasan en San Pedro de Macorís Cuando usted busca Los antecedentes Se da cuenta Que desde el inicio Le armaron un muñeco Para salir Porque en vez de ser sometido Por intento de asesinato Fue por agresión Los dos Porque usted darle Más de dos Puñaladas A una mujer ¿Cuál es su intención? Porque usted le quiere Agredir Lo que una galleta Una pecosá Pero dos estocadas En este caso Fueron 10 y 11 Era asesinarlas Y cuando van al tribunal Lo tipifican como Con una agresión menor Pero la acusación De la procuraduría Contra la fiscal De San Pedro de Macorís Es que ella recibió dinero Para dejar libres Esos asesinos Pero la información Que sigue rodando Es que hay otros Acuerdos Preacuerdos Y que esa fiscal De San Pedro de Macorís Violó el protocolo De la procuraduría Que es la procuraduría Que debe aprobar Esos acuerdos Con una previa evaluación Ahora yo me pregunto ¿Por qué se preocupa? Nada más en San Pedro Está pasando eso Porque así como ella actuó Pueden otros fiscales En otras provincias Actuar Nada más en San Pedro Porque mandan comunicación Y recordemos también Las que sacan de por medio La magistrada O la fiscal que sacan de por medio Que dijo que estaba En contra de esos acuerdos Porque no es simplemente Esa fiscal No Eso no se puede quedar En esa fiscal Ni en el abogado Que falsificó las firmas Eso tiene que rodar A donde el juez Que validó Esos acuerdos Hay que sentarlo también Al juez Investigarlo Y toda la estructura Del ministerio público En San Pedro de Macorís Debe ser investigada Que no simplemente Se quede en la fiscal Porque si se queda En la fiscal La estructura Seguirá igual Llegará una fiscal nueva O un juez nuevo Y le van a decir Te monta en el tren O te apea Porque no es posible Que aquí estén pasando Esos Esos hechos de violencia Esa tragedia Con el contubernio De las autoridades Y todo sigue igual No es posible Por cierto Protesta feminista En Santiago Representantes De diferentes organizaciones Feministas En Santiago Realizaron este lunes Una protesta En el parque Duarte Esa localidad Vamos a ver unos cuantos Cortes De la gente de Santiago Porque yo insisto No debe ser Simplemente en la fiscal Ni en el abogado Jueces Deben ser investigados Y sentados En el banquillo De los acusados Y esa estructura Mafiosa Que en San Pedro Macorís Funciona en ese En ese aspecto Para dejar libre A estos asesinos Que no simplemente Queda en la cabeza Como pasó en Montecristi Con la fiscal Pone droga Ustedes se acuerdan De esa fiscal Se quedó ahí Y los agentes De la DNCD Ya se quedó ahí todo O Debe haber una estructura O ella actuaba sola Actuaba sola De la de Montecristi Tiene que haber una estructura Ella tiene un superior Igual que los agentes Que actuaron ahí No La fiscal Los agentes Suspendidos Y ya Se acabó el problema Oh Se acabó el problema No Ustedes lo que hicieron Acabar ahí El problema El problema Es mucho más profundo Que aquí lo he dicho En los pueblos Las autoridades Las instituciones Actúan a sus anchas Los que están al frente De las diferentes instituciones En los pueblos Como pasó en San Pedro de Macorís Como pasó en Montecristi Y como pasó en Barahona ¿Recuerdan al fiscal De la droga en Barahona? A sus anchas Al parecer No lo supervisan Y cuando el asunto explota Que no hay forma De esconderlo Ah El fiscal Y punto No Son estructuras Al parecer Que están Enquiscadas En esos lugares En esos pueblos Y el que llega Tiene que adaptarse a eso Digo eso Porque ustedes ven Que de repente Eso cada cierto tiempo Aparece ahora Un fiscal Metió en un lío Y la Procuraduría Tiene que dar Resiguimiento Porque son las autoridades Que están llamados A que se cumplan las leyes Y cuando el ciudadano Buscando una ayuda Lo que se encuentra Es Con una mafia Que no debe ser Vamos A escuchar Lo que dicen Las feministas De Santiago La ciudad corazón Que desde la muerte De Anibel González Que fue El asesinato Que Realmente Dio al traste Con los niveles De Corrupción Los niveles De complicidad Y sobre todo Los niveles De impunidad De las autoridades En múltiples ocasiones Hemos venido Denunciando Las diferentes Organizaciones Feministas Que el tema De la violencia De los feminicidios Tiene mucho que ver Con la poca capacidad De respuesta Que reciben las víctimas Desde el Estado Pero sobre todo Porque quienes deben Ser parte De la solución De los problemas Son parte Del problema Bueno Ahí están Las feministas Santiago Que también Se están pronunciando Porque a veces En la región Del Cibao También pasan Estas desgracias Que de una u otra manera Afectan a las familias Dominicanas Uno todavía A veces Uno no razona Uno no entiende Cómo hemos llegado A estos niveles Como en Pleno siglo XXI Pero El gobierno Está en otra cosa Están ocupados El gobierno Ahora hay que buscar Los cuartos dobles sueldos Están ahí Al parecer Ya lo anunciaron La gente se olvide De los problemas Ya anuncian El doble sueldo A partir del día 5 Los chelitos A la calle Como debe de ser Chelitos a la calle Para que lo gasten Una gente me dijo Anoche Yo lo debo Yo como Yo lo debo Yo lo debo Y yo Muchacho Que es esto Son los compromisos Los chelitos a la calle